ECO Mundial te presenta a uno de los equipos integrantes del grupo E de la Copa del Mundo, Costa Rica. El país centroamericano tuvo que esperar hasta el Mundial de Italia 90 para debutar y sorprendió con victorias ante Escocia y Suecia y derrota por la mínima ante Brasil. Luego caería en octavos ante los checoslovacos. De ahí recién a Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 con eliminación en la fase de grupos, ausente en Sudáfrica y gratísima sorpresa en Brasil 2014 con su llegada a cuartos de final. 3 a 1 a Uruguay, 1 a 0 a Italia y 0 a 0 con Inglaterra en la fase de grupos, logrando una clasificación sorprendente. Triunfo por penales frente a Grecia en octavos y derrota con Holanda recién en los penales después de un prolongado 0 a 0 en los cuartos de final. Llega a Rusia tras quedar segundo en el hexagonal final de la zona de CONCACAF. Su director técnico es Óscar Ramírez, un exjugador costarricense. Su capital empieza desde el arco con Keylor Navas, el arquero titular del poderoso Real Madrid. Y continúa en el centro del campo con Celso Borges, del Deportivo La Coruña, y Brian Ruiz, la gran figura en Brasil 2014 que juega como volante creativo en el Sporting Lisboa. Y la duda pasa por la recuperación del moreno Campbell en el ataque, que viene de sufrir varias lesiones en el Betis español y que intenta ponerse a punto para el Mundial. Costa Rica debutará con Serbia el domingo 17 de junio, luego enfrentará al poderoso Brasil el viernes 22 y finalizará su participación en el Grupo E con el partido ante Suiza el miércoles 27. ECO Mundial te presentó a Costa Rica, uno de los equipos de esta próxima Copa del Mundo en el Grupo E.